Hola, ¿qué tal? Hola. Estábamos aquí hablando del pasado un poco. Bueno, de la época en que grabábamos en los estudios Keyos, ¿no? En Alcorcón y tal. Y esto es para, creo, un asunto que se llama una canción, una historia, ¿no? Y bueno, estábamos pensando en un tema, recordando la anécdota... Sí, de mis amigos donde estarán, el primer álbum de Topo. Esto ocurría en el año setenta y nueve, creo yo recordar, o setenta y ocho, setenta y nueve, algo así. Y bueno... Setenta y... sí, final de los setenta y ocho. Sí. Curioso, porque primero, el tema de mis amigos donde estarán... Era como la segunda parte de un tema que ya habíamos hecho Lele y yo en otro grupo, que se llamaba Días de Escuela, en Asfalto. Y esto era como la segunda parte. Era como... Primero fue la infancia, luego la adolescencia. Pues esto era la adolescencia del mismo personaje. Fue muy curioso todo el proceso de grabación. Allí en los estudios, estos enormes. Sí, además grabábamos por la noche en lugar de por el día porque... Por la pasta, porque era más barato. Era complicado grabar por el día. Y también porque, bueno, en el momento aquel pues no había estudio por el día. En fin, bueno, íbamos por la noche, empezamos a grabar. Sí, Teddy Bautista era el productor y él era el que ponía los horarios y nos puso el horario de noche. Y el caso es que nos ceñábamos ahí, tío. Porque es que... En fin, eran unos estudios muy... Por la noche eran unos estudios muy siniestros, pero eran muy grandes. Había muchos pasillos, muchos recovecos y tal. Hace poco hubo un... ¿no? En uno de los programas... Sí, en un programa. Sí. De cuarto milenio, ¿no? En la televisión. El técnico. El técnico, justamente, que nos hizo la grabación, hablando de que había fantasmas en aquel estudio. Y entonces, yo cogí esa idea e hicimos un tema que se llamaba... Sí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. Pues yo tampoco. Que está metido en este nuevo álbum. En el último álbum. Canciones secretas. Exacto. Ese es el título. Y bueno, pues es una historia fantasma, ¿no? Curiosamente. Sí. Daba la sensación de que se escuchaba ruidos por las escuchas. Ruidos extraños y tal. Y bueno, seguimos ahí una historia muy interesante. Y cosas curiosas que pasaron. Pues, por ejemplo, el técnico... Pues debió ser sin querer, pero borró una parte del bombo que tuvo que grabar Terry otra vez. Con el pie y tal. Bueno, cosas así. En fin, de todas maneras tenemos un recuerdo de esta grabación. Sí. No, en general de toda aquella época y de la grabación... Muy ilusionante, ¿no? Porque... Sí, estuvo muy bien. Porque realmente... Además, todo lo que estaba saliendo, el productor estaba como loco. Nosotros estábamos muy enrollados. Hicimos un trabajo... La gente cree, dice, que es uno de los mejores discos de rock que se han hecho en este país. Y ya te digo, se hizo a partir de las 3 de la mañana en un montón de sesiones. Y... Y estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Ajá. Bueno, muchas gracias, tío. Gracias. Y mucha suerte.